Ahí estuvo La Matona con mis compadres de Pesado, esta muy buena canción que se llama Sigues aquí, de verdad, sigan apoyando a esta gran agrupación que de verdad también está yéndose para arriba y por acá yo tengo, por cierto, su disco que si ustedes quieren se lo pueden llevar completamente gratis, ya lo saben mándenos un mensaje de texto, háblenos a los teléfonos en el estudio o bien escríbanos un correo electrónico aquí tengo el disco, su nueva producción discográfica de Pesado se llama Una Historia para Siempre donde viene la canción que por cierto estuvimos mencionando en el Sepasequé, así que aprovechen y llévense este disco completamente autografiado de la manita de la agrupación de Pesado y nosotros seguimos aquí en Sabor Musical porque todavía les tenemos mucha información yo quiero agradecer una gran fusión que a partir de esta semana vamos a tener aquí en Sabor Musical le damos la bienvenida a nuestros, ahora sí que con bombo y platillo como se dice le damos la bienvenida a nuestros compadres de Gruperópolis que a partir de esta semana empiezan a formar parte de las fusiones que tenemos con Sabor Musical en estos momentos están apareciendo las direcciones en pantalla para que puedan entrar a su página puedan checarla, es una página muy completa, una página con toda la información grupera de sus grupos, de sus agrupaciones favoritas, Gruperópolis tienen un eslogan que de verdad a mí me gusta mucho, yo siento que muchos tenemos que ponerlo en práctica y se llama Un Lugar Donde Tu Vida Se Mueve ¿A poco no está bien padre ese eslogan? pues a partir de esta semana formamos parte de esa fusión que tenemos con nuestro compadre Lino López y su colectivo 7 segundos un gran animador, un gran DJ, por cierto un saludote y gracias compadre por formar esta fusión con nosotros también ahí en Gruperópolis ya nos puedes encontrar, vas a encontrar información de tus compadres de Sabor Musical y nosotros vamos a seguir porque en esta semana en el artista que le pone sabor vaya ustedes se rayaron, pidieron una rola buenísima de mis compadres los titanes de Durango que por cierto en el lánzate compa de la chiquita ahí viene la ubicación, el día, el lugar en donde se van a presentar el movimiento alterado de Titanes de Durango y nos vamos a ir en esta semana en el artista que le pone sabor con esta muy buena rola que se llama tuvo que tuvo, tuvo y seguimos aquí en Sabor Musical